Sería maravilloso porque ese centro de convenciones que hemos estado peleando por ello para que se haga gobierno-tado-gobierno, que afortunadamente el día de ayer el señor gobernador aprobó el centro de convenciones. ¿Por qué? Porque así ya puedes traer tus eventos masivos. Claro, nosotros en Matamoros, dentro de la Asociación de Hoteles y Moteles de Matamoros, que están registrados a la Asociación, somos 18 hoteles que más o menos entre todos contamos con mil habitaciones. Te traes un evento muy grande, pues no da cabida, pero un evento masivo que nos deje lo económico aquí en Matamoros para todos, pues ahora sí ya puedes animarte a traer algo bueno, porque sí nos hace falta, porque todos tienen Victoria, Tampico, Laredo, Reynosa, Don Fatama, Matamoros, porque el que está aquí, para nosotros ya es obsoleto.